¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo al tercer episodio de Hello Charlotte. Bueno, en la parte anterior volvimos con Charlotte y descubrimos que lo que le habían hecho había sido chutarle una dosis de enlace y con la ayuda de C y la de Aiden consiguió volver a su cama para que básicamente los de la casa la envenenaran. Y bueno, al día siguiente las cosas tampoco empezaron muy bien porque Charlotte se puso a provocar a Bennett y este la acabó casi matando y también aparte de eso descubrimos que en realidad Félix siempre ha sido un clon de Huxley y que tenía un montón de Félix ahí en tubos, incluido versiones femeninas. Y bueno, Charlotte lo que respondió a eso fue destruir todo el laboratorio, así que ahora nuestro Félix es el único que existe y deberíamos intentar que no se muera. Así que bueno, vamos a continuar y nos habíamos quedado en la escuela que Charlotte había llamado a Henry básicamente su acosadora. Bien, creo recordar que habíamos visto a C y creo que dijeron de ir a la biblioteca, que sea el tercer piso. Sí, efectivamente era aquí donde debía venir. ¡Ah! Así que te estabas escondiendo aquí. Charles está respirando con dificultad, sus ojos clavados en el suelo. No pasa nada. Venga, te acariciaré tu inútil cabeza, C. Nos quedamos así sentados un rato. ¿Y bien? ¿Cómo te ha ido el día, señorita Wilshire? ¿Has socializado? Bueno, algo así. Por cierto, me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? Charles, tienes miedo de Scarlett Eylor. ¡Uuuh! Disculpa, ¿qué? No, no. ¿Qué te ha dado esa idea? Siempre que ella está aquí, tú nunca apareces. ¡Estás muerto de miedo! Dime, ¿y eso a qué se debe? Deja de decir tonterías. No le tengo miedo a una niña pequeña. Sí que lo tienes. Y averiguaré la razón. Puede que no sea miedo, pero debe haber una razón para que la estés evitando. Charles no responde. Bueno, ahora no puedo hacer nada más. Todavía me queda algo de tiempo antes de la hora de la ejecución. Tengo que investigar por la escuela en busca de actividad inusual relacionada con enlace. Ah, para descubrir quién la atacó, ¿no? Charles sabe algo, pero no me lo quiere decir. Quizás pueda hacer que coopere más tarde a la fuerza. ¡Pobre C! Entonces, ¿te vas a quedar aquí? Me parece que tengo un ligero dolor de cabeza. O sea, últimamente tengo muchas cosas en las que pensar. Así que, si no te importa, voy a descansar en la enfermería. Claro, adelante. Iré a dar una vuelta. ¿Algo más? Ya no me habla. Entonces, si fuera a la... A la enfermería la encontraría ahí, ¿hace? Vendré a descansar aquí después de revisar los otros lugares. O sea, que tengo que mirar el lugar un poco en general. A ver, voy a guardar. ¿Alguien se enlazó contigo sin tu consentimiento? Pero eso es una violación de la privacidad. El mero hecho de usar enlace y es una violación de la privacidad, ¿no te parece? ¿Casos inusuales relacionados con el enlace? Ni idea. Todo el mundo lo está usando. Bien, o sea, que parece que tengo que ir hablando con la gente, ¿no? Lo siento, yo no uso enlace. Ah, escuché que alguien de tu clase compró una gran cantidad de enlace el otro día. ¿A qué ha sido, Anri? ¿Os imagináis que ha sido, Anri? Menuda desesperación. Aquí se celebran las reuniones de la Sociedad Blanca. No me deja... Supongo que revisaré aquí también. ¿Oh, vienes a comprar la mercancía? Ni hablar. Dios mío, contrabando en la escuela. Venga, te daré una dosis gratis. Soy un gran fan tuyo. ¡Oh, menudo honor! Conseguiste enlace. Una jeringuilla. ¿Alguien más ha estado comprando últimamente? Sí. Pero mis labios están sellados. Esa es nuestra política de privacidad. Eso lo veremos. Saco la pequeña jeringuilla e inyecto el contenido en el cuello del chico. Dios mío, ha usado la dosis con el pobre. Ups, parece que alguien ha pillado la gripe blanca. Primera fase. Colapso de la actividad cerebral. Espera, ¿no le ha inyectado el láser? ¿Le ha inyectado una enfermedad? En un par de semanas pasará a la fase 2. Obediencia absoluta. ¡Guau, Charlotte! Lo siento, ya no doy cosas gratis. ¡Pobrecillo, si se lo pagan! Bueno, a ver, pobrecillo. Estaba ahí haciendo contrabando, pero... Supongo que sí, aquí está simplemente C, así que no puedo hacer mucho. A ver, me falta el segundo piso. Hace tiempo que no me enlazo con nadie. Mi mente se siente tan vacía. Caray, menuda forma de cargar a los demás con tus propios problemas. ¡Viva la sociedad blanca! Si este dice lo mismo, pues... ¿Me dejarán ir ya con C? Creo que es el único con el que me faltaría hablar, ¿no? Sí, ya podemos. Parece que Charles está durmiendo. Voy a usar el enlace, lo siento, C, pero tengo mucha curiosidad. Charles atrapa mi mano que tiene la jeringa, cabrón. Hay maneras más suaves de despertar a una persona, ¿sabes? Por favor, no me asustes así, señorita Wilshire. ¿Dormiste bien, señor C? ¿Te apuntas? Así restaurarás tus PBS. No hace falta. Ya me ocupé de todos los participantes de la socialización. De todas formas, era un sistema inútil. Ah, ya veo. ¿Y los puzzles de este nivel? Denegados, destruidos, aniquilados. Ay, Dios, esta historia es un desastre. Maldita sea, Charles. No necesito hacer tres misiones de búsqueda y resolver un problema de matemáticas para abrir una puerta. Dios mío, me encanta esa crítica, por así decirlo, ¿no? A los juegos estos de RPG Maker. Ah, quizás tengas razón. La señorita Wilshire, que odia fervientemente los rompecabezas y asistir a clases, siempre está bien descansada, ¿eh? Entonces, ¿por qué no me haces compañía? ¿O es que no es razón suficiente para quedarse? Charles no tiene amigos, qué cabrona. Charlotte tampoco. Ah, buen punto. Vale, tú ganas. Qué monos, por favor. Pasa el tiempo. Y bien, ¿qué es lo que te está molestando? Ah, bueno, ¿cómo lo digo? Me he enterado de que hay un impostor que pretende ser yo en la casa. ¿Impostor? ¿Cómo es posible? ¿No están las reglas que nadie puede entrar ni salir de la casa? Correcto. Estas declaraciones siguen siendo verdaderas. Temo que esta entidad no sea un intruso. Y es bastante poderoso. Como te he dicho antes, en este mundo soy un observador. No soy omnipotente. Puedo interferir hasta cierto punto, pero hay un límite a lo que puedo hacer con recipientes prestados. Esa entidad, sin embargo, solo pretende ser un espectador. Es totalmente capaz de cambiar de forma y manipular las cosas de manera que encuentre apropiado. Añadiendo elementos que no debían existir. ¿Cómo qué? ¿Portales a otros mundos? Eh, eso podría ser un ejemplo. Solo pude verlo una vez, pero... Me pregunto si está tramando algo malicioso. Oye, ¿por qué te preocupas? ¿Qué importa si destruyen nuestro mundo? ¿Qué más da morir? Soy plenamente consciente de que estás anticipando la destrucción de la casa. Pero por favor, ten un poco de compasión. Mi imagen pende de un hilo. Sí, sí, menuda pena. La imagen lo es todo. Toma una patada compasiva en el estómago. Bueno, ¿no es hora de que te vayas a casa? No quiero. ¿Y eso? ¿Tan cómoda estás? Tienes una opinión muy exagerada de ti, Charles. Oh. Los inquilinos me odian. Lo niegan, pero yo sé la verdad. Félix me tiene miedo. Los demás actúan como si yo no existiese. Hombre, a ver, Charlotte, también ten un poco en cuenta cómo les tratas. Si les trataras algo mejor, supongo que no te odiarían. Solo tengo a Aiden de mi lado, pero fue gracias al lavado de cerebro. Ya veo. Pero, ¿no se supone que son unidades amistosas? ¿Amistosas? ¿Qué parte de esos chalados es amistosa? 56 de mis muertes en la casa fueron culpa suya, y solo 23 de esos casos fueran puramente accidentales. Por favor, no me digas que cuentas... No, da igual. ¿No se te ha ocurrido que quizás sea culpa tuya? ¿Que quizás estés haciendo daño a otras personas? Pero si no los molesto. ¿Me ignoran? Ya veo, ya veo. En cuanto ves que otros se divierten, recurres a un comportamiento destructivo. ¿Por qué no formas parte de ello? ¿Tengo razón? Me levanto y agarro mi mochila. Para ser completamente sincera, siento que mis puntos de batería social bajaron a cero tras hablar contigo. Vamos, ¿no podemos disfrutar de una discusión profunda? La mayoría de las veces parece más bien un monólogo. Nos vemos, Charles. Adiós. Vaya, mira qué hora es. Tengo que prepararme para la actuación. Bueno, a ver quién cae hoy. A ver, no hemos llegado a descubrir quién fue el que hizo lo del enlace con Charlotte. Ya digo, una parte de mí está pensando quizás en Henry, porque la haya acogido resentimiento. ¿Alguna vez has sentido que hay demasiadas personas a tu alrededor? ¿No tienes tiempo para ti? ¿Te sientes mal? Soluciones, Ether tiene la solución perfecta para usted. Con la turboaspiradora serás capaz de limpiar amplias superficies y eliminar todas las... No me da tiempo. Es más, la turboaspiradora solo funciona con los homo sapiens. La turboaspiradora, sabemos lo que importa. Vamos que... aspirar a la gente, ¿no? Básicamente. Bienvenidos a la... ¡Hora de la ejecución! Este programa cuenta con el apoyo de la Sociedad Blanca. ¡Hostia, Henry! Una parte de mí lo estaba sospechando que iba a ser ella. Oh, lo siento, Henry. ¡Hola a todos! El episodio de hoy es un especial. Os presento a nuestra invitada especial. ¡Henrieta Warhol! No puede hablar en este momento, pero si pudiera estoy bastante segura de que os estaría saludando. ¿Sabías esto? La señorita Warhol es una persona muy mala. No le cae bien a nadie. Espera, déjame leer en voz alta algunas de las cartas de nuestro público. ¿Sabía desde el principio que hacía bien en odiar a Henry? Anónimo. Es difícil simpatizar con ella. ¿Para cuándo su pasado trágico? Wiltshire Lover, 34, 16 años. Vaya, se puede ir a la M. Anónimo. Lo siento, Anri. No tengo otra elección. Anri solloza pidiendo ayuda. Calma, calma. Todo irá bien. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con ella? Después de todo, fuisteis vosotros los que votaron por su persecución. ¡Mandad vuestros votos ahora! Eh, mostrar su pasado, lavado cerebral para que sea un mejor personaje, escribir un fanfic en el que muere y matar horriblemente. En este caso no quiero decir lo de matar, la verdad. Tengo curiosidad por el pasado. Tres, dos, uno... Bueno, bueno, veamos. Oh, parece que todo el mundo quiere que... Oye, 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 está prohibido entrar aquí. Ay, menos mal, no la va a matar. ¡Guau, Scarlet! ¡Guau! Señorita Warhol, huye de aquí. ¡Guau! Mis más sinceras disculpas. Vamos a parar la transmisión. Esta barbarie termina ahora. ¡Joder, Scarlet! Tiene cojones, ¿eh? ¡Guau! Menos mal. No han matado a la pobre Anri. Me estaba dando mucha lástima. 646 días hasta el juicio. ¡Dios mío! Ah, volvemos con Charles. Ah, puedo simplemente moverme, vale. Guardemos. Abrir el cajón de arriba. Papelería y recibos. Ni un solo papel está fuera de lugar. Mi tarjeta médica también está aquí. Propenso a pensamientos intrusivos. Sospecha de síndrome de Aspenger. Solo me recetaron medicamentos para los episodios psicóticos. Cajón del medio. Hay múltiples dibujos de Charlotte. Una chica perfecta. Una protagonista perfecta. O sea, una Mary Sue, básicamente. Dentro hay una cartera con el dinero de padre. Es nuestra única fuente de ingresos estable. Oye, compré entradas para ese nuevo thriller. Te quiero mucho, corazoncito. ¡Qué asco! ¡Qué te den! Eso está mejor. Seguro que es una porquería. Sí, va a ser desternillante. Nos hartaremos de criticarla. Siempre es un buen momento para criticar cosas. ¿Verdad? Ahora el que da asco eres tú. Nos vemos delante del cine a las cuatro. También iremos a la cabina de fotos. Buah, fotos. Entendido. Pues la película estuvo bastante bien. No me puedo creer que te gustara eso. Fue un desastre total, como mínimo. Solo te gustó la parte romántica, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Bingo! ¡Caray! Por cierto, he oído que hay una cafetería que se ha hecho muy popular entre las parejas. Vamos a ir ahora, ¿vale? Claro, a donde a ti te apetezca. Lo haces para presumir ante tus amigas más tarde, ¿no es así? ¡Guau! ¡Casquito! Bienvenidos al Mademoiselle Café. Tenemos una oferta especial para parejas. Entonces, estaremos encantados de pedir una. ¡Cierto! ¡Aquí está! Su pedido, té de menta y tos parfaits. O como se diga. ¡Oh, parece delicioso! ¡Clic! Suena el disparador de su móvil. ¿Te lo vas a comer o no? ¡Es que hay que subirlo a Instagram! ¡Que sí, que sí! ¿Qué filtro debería usar, Anri? Voy a comer ya. ¡Caray! ¡No empieces sin mí! Anri me golpea la frente con el canto de la mano. ¡Au! ¿No se supone que las parejas son cariñosas? Bueno... A ver, no necesariamente. También es... Por lo menos yo en mi caso también soy muy de meterme mucho con mi pareja, ¿sabes? ¿Mientras no actúes como un cretino? Sí, sí, vale. Anri solo me está usando para mantener su estatus social. Me pregunto brevemente cómo es que no le parece obvio que a nadie le importa. Aún así, disfruto nuestro tiempo juntos. Aunque sé que nuestra relación de mentira se romperá tan pronto como termine el instituto. Luego nos desharemos el uno del otro como si fuéramos servilletas usadas. Ok, qué gran imagen tienes de tus amigos, ¿no? A ver, no sé si puedo hablar con la madre. No debería molestarla ahora. Pues supongo que tengo que ir a mi cuarto. Enciendo el ordenador. Mierda, ya no me quedan pastillas. ¿Otra vez escribiendo ese fanfic inservible? No es un fanfic. Y no es inservible, Scarlet. Es ilógico e innecesario. Ni siquiera estás seguro de hacia dónde va la trama. Además, los personajes son aburridos y repetitivos. Menos el personaje principal. Que encima es discapacitada mental. Oye, no insultes a mi hija, mi niña, mi OC. Para empezar, en esta historia no hay concepto de libre albedrío. Todos los personajes son controlados por el parásito. O sea que en este caso, ¿el titiritero sería visto como un parásito? ¿O son cosas diferentes? Eso solo son excusas que inventas para justificar la falta de una narración coherente. Oye, para ser un tulpa eres muy molesta. ¿Tulpa? Escucha, hasta C me felicitó. Solo estás siendo educado. Y tú lo sabes. Charles, te estás desconcentrando. Si sigues haciendo cosas innecesarias como estas, nunca aprobarás los exámenes de ingreso. Dime, ¿te estás rindiendo? ¿No quieres convertirte en médico por el bien de madre? Sí, claro que quiero. Muy bien. Ahora cierra ese programa. Haz la limpieza y empieza a estudiar para tus exámenes. Sabes lo que pasará si no lo haces. Vale, vale, lo sé. Ah, un mensaje de C. Últimamente está un poco raro, así que... Dame cinco minutos, ¿vale? Agh, solo cinco minutos. Estoy contando. Pronto me iré al reino celestial. La sangre se me hiela. ¿Estás seguro? Sí, es mi decisión final. No te suicides, C, por el amor de Dios. Ya veo. Lo siento, no sé qué decir. Lo entiendo. Lamento tener que cargarte con esto. ¿Tienes miedo? Si es así, estaré ahí contigo. Soy tu fan número uno, ¿recuerdas? Quedan dos minutos. Espera, es urgente. ¿De verdad vendrás? Sí, confía en mí. Será la primera y última vez que nos veamos en persona, ¿eh? Eso parece. Lo siento. No lo sientas, Pat, Pat. Gracias. Por... entenderlo. Significa mucho. No hay de qué. Que duermas bien, príncipe etéreo. Buenas noches, Charlotte. Espera. Scarlet presiona el botón de apagado. ¿Pero qué? ¡Oye! Se acabó el tiempo. Abre los libros. No es momento para eso. Se va... Se va... Ay, Dios. Se va a morir. ¿Cómo suponías? Y es que lo de ir al reino celestial y viendo cómo fueron las cosas en el segundo juego con C... Tenía mucha pinta de que se refería a eso. Vives en el tercer piso. Me pregunto cuánto tardarías en recuperarte después de una caída. No te atreverías. Ah, ¿de verdad? Ni siquiera lo has visto en persona. No tienes ni idea de cómo es esta persona. ¡Cállate! Ya no te voy a seguir escuchando. Nunca aprendes, ¿eh? Scarlet me arrastra hasta la ventana. Su agarre es fuerte. Discúlpate ahora mismo y haz lo que te he dicho. Voy a contar hasta diez. Uno. Dos. Tres. Si me caigo ahora no podré verlo. Cuatro. Cinco. Seis. Tengo que verlo. Tengo que seguir el horario. Siete. Ocho. Nueve. Die... Lo siento. Lo siento, ¿vale? No lo volveré a hacer. Por favor, déjame conocerle. Bien. Ahora ve y haz lo que te he dicho. No te preocupes por nada. No dejaré que te conviertas en un inútil. Pasarás el juicio con buena nota. Entiendo. Sus palabras son un conjunto de letras sin sentido. Me deslizo por la pared, respirando pesadamente. Esa tarde me fue imposible estudiar. Normal, normal. Tengo que ver cómo está Madre. Entremos. Madre. Hoy hace buen tiempo. ¿Te apetece dar un paseo? Lo siento. No tengo ganas de levantarme. Está bien. No tienes que forzarte. Lo siento mucho. No te preocupes por eso. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Es solo que... Tengo miedo de levantarme. O de hacer cualquier cosa, la verdad. ¿Hay alguna razón específica para ello? La verdad es que no. De repente entro en pánico y me siento más cansada que nunca. Ya veo. ¿Las pastillas no deberían ayudar? Ya no quedan, ¿recuerdas? Ya pedí cita, pero sabes cómo funciona nuestro sistema sanitario. Solo hay que esperar un mes más. Ojalá fuese antes, ¿verdad? Sí. Me alegra que lo entiendas. Está bien, Madre. Estudiaré mucho y me convertiré en médico. Y ya no tendrás que preocuparte por nada. No te exijas demasiado, cariño. Sé una buena niña, ¿de acuerdo? Pobrecito, siempre soltándole eso al final. Me despierto. Y soy incapaz de mover las extremidades. Oh, es verdad. Sí, que te habían apuñalado. Oh, estás despierta. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Pues claro que duele. Te apuñalé y te lancé por la ventana. ¡Hostia! ¡Que eso también! ¡Hala! ¡Que no me había fijado! ¡Su pierna está súper deformada! Lo normal es que al menos tengas un par de huesos rotos. Tampoco estaba tan alto como para que murieras. ¡Ey, Ler! ¡¿Qué demonios significa esto?! Oye, cuida tus modales. Scarlet patea mi pierna rota y arqueo la espalda del dolor. ¿Por qué haces esto? Eso me pregunto yo. ¿Quizás porque estoy harta de que hagas daño a los demás? ¿Quizás porque no hay nadie más que te pueda castigar por tus actos? ¿En serio? ¿Ahora estamos jugando a los héroes y a los villanos? Oye, conoce tu lugar. Si vuelves a hacerle daño a la señorita Warhol, te romperé algo más que las piernas. ¿Ahora ella es la víctima? Vale, vale. Cerraré el pico. ¿Pero qué... demonios... quieres conseguir mostrándome todo esto? No te creas tan especial. Este espectáculo no es para ti. Scarlet mira hacia ti. ¡Oh, oh! ¡Hola! Gracias por tu atención. Como quizás ya te hayas dado cuenta, he notado tu presencia en este mundo. ¡No me hagas nada, Scarlet! A estas alturas, deberías saber que la señorita Wilshire ha estado aterrorizando a todo el piso durante mucho tiempo. ¡Cállate, Eiler! No sabes nada de este... mundo... ...o de la persona con la que estás hablando. ¿A quién estás protegiendo? ¿A un montón de NPCs cuya única frase son risas enlatadas? ¡Shh! No estás en condiciones de hablar. A lo mejor te enderezas a golpes. Dice Scarlet, y me aplasta la cabeza con un bate. ¡Joder con Scarlet! Con eso hecho, ahora podemos tener algo de privacidad. Verás, tengo recuerdos muy vívidos del plano real. Así que si uso enlace y me conecto con Wilshire, te puedo mostrar la verdad de este mundo. Para eso estás aquí, ¿no? Solo espera un poco más. Te lo mostraré todo. Scarlet se gira hacia el cadáver de Charlotte. ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo? Esto no me hace mejor que la propia Wilshire. Pero no puedo proteger a nadie si sigo las reglas. Muy bien. Voy a necesitar este ojo. Joder con Scarlet, ¿no? Bueno, otra Charlotte que ha muerto. ¿Dormiste bien? Charles, gracias a Dios. Vaya, vaya. ¿Se acabó el mundo? ¿Te alegras de verme? Bueno, sí. Un poco. ¿Cómo llegué a la enfermería? Te encontré inconsciente en el jardín, así que te traje hasta aquí. ¿Qué pasó? No mucho. Heiler quiere arruinar mi espectáculo. No mucho. Me apuñaló y me tiró por la ventana. Y está obsesionada con intentar matarme. Al igual que todo el mundo en este maldito lugar. ¿De verdad? Esto es... extraño. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia a ella del tulpa que te atormentó? Espera, ¿cómo sabes eso? Fue ella la que se enlazó conmigo. Hablaremos de esto más tarde, ¿de acuerdo? O sea, que fue Scarlet, ¿no, Henry? Asume que conozco tu pasado y responde mi pregunta por ahora. ¿En qué se diferencia? Verás, la Scarlet Eiler de este mundo está basada en mi construcción imaginaria de ella. Es la hermana que quería tener. No el reflejo de mi propio yo que quería que desapareciera. Se supone que ella... no es hostil. No puedo entender por qué lo haría. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Tienes tantos recuerdos horribles de ella y esperas que renazca como una persona cuerda? Da igual. Estoy harta de todo esto. Usaré el poder de madre y me ocuparé yo de ella. Por favor, abstente de hacer eso. Te expliqué las consecuencias, ¿no? En cuanto consigas tu deseo, tu historia terminará de inmediato. Sí, sí, es como un truco de un solo uso con consecuencias peligrosas. No me digas lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Además, ahora mismo solo quiero irme a casa y dormir. ¿Necesitas que te acompañe? No, hablas demasiado. Qué pena. Además, es un cuerpo nuevo. Ahora puedo moverme sin problemas. Por favor, recuerda que tampoco debes abusar de esto. Sí, sí, cuídate. Bueno, esta vez, en cierta forma, no ha sido culpa de ella. O sea, ha ido Scarlett a saco a por Charlotte. Estoy en casa. ¿Aiden? ¿Hay alguien aquí? En fin, hora de irse a la cama. No. Mi programa educativo en la escuela comenzó. El lunes se rieron de mí en clase. Bueno, esto no sé si es Charlotte o Charles. El martes me robaron la mochila. Por ahora, voz neutral. El miércoles me metieron la cabeza en un inodoro. El jueves me agredieron en los vestuarios. El viernes me obligaron a comer tierra. El sábado tomé una decisión. No me rendiré. No me convertiré en una víctima. No me empaparé de colores feos. No me contaminaré. Pase lo que pase, seguiré siendo un blanco puro. ¿Es Charlotte la que está hablando? Hombre, sonaba más a ella con lo del blanco puro y eso, pero no sé. Oh, oh. Eso no tiene buena pinta. ¿Eh? No me puedo mover. ¿Crees que funcionará? Shh. La despertarás. ¿Después de todos estos sedantes? Ja. El gusano humano está durmiendo como un tronco. Voces. Jeringuillas. Tengo que quedarme callada. Con toda franqueza, no me siento muy bien haciendo esto. Solo espero que la teoría del tío sea correcta. Caray, señor Honecker, siempre estás de mal humor. Si se pueden extraer los cubos de memoria, los cubos del alma también, ¿no? En teoría, sí. Entiendo que el tío quiera descubrir el secreto de la inmortalidad, pero... Relájate, no es la primera vez que hacemos esto, ¿verdad? Además, lo único que hace es romper cosas. ¿Por qué no podemos romperla a ella? Necesito un trago. Prepararé el jabón. Deberías dejarla un poco. Sí, sí, claro. Vamos. Tampoco es que se vaya a despertar pronto. No es posible. ¿Me han dado la oportunidad de escapar? No, debe ser una coincidencia. No les importo. En cualquier caso, tengo que escapar. Esto me da muy mala espina. Si Huxley está involucrado y Aiden se ha vuelto loco del todo, no hay nadie en quien pueda confiar. La cabeza me da vueltas. ¿Qué tipo de droga es esta? Apenas me puedo mover. Vale, me puedo mover. Bueno, chicos, sé que se ha quedado en un punto súper interesante. No sé qué está pasando, pero lo vamos a dejar aquí porque ya se me está alargando un poquito. De todas formas, no os preocupéis que mañana nos toca la siguiente parte, así que no tardaremos tanto en ver qué ocurre. Pues nada, chicos, aquí dejamos esta parte de Charlotte. Dios mío, ¿qué me vais a hacer? Bueno, si han dicho que querían extraerme lo del cubo del alma, supongo que para lo de la inmortalidad, como habían dicho, y quizás también para terminar de matar a Charlotte, no lo sé. Pues nada, chicos, aquí nos quedamos. Mañana continuamos, por lo que muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Es tan amable. ¿De verdad me mató alguien así? Sí, Claire, sí, te mató y bien que te mató. Bueno, que tengas buenas noches entonces. El descanso es muy importante, así que asegúrate de descansar bien. Sí, muchas gracias. Adiós.